Volver a las fuentes, a las raíces del taekwondo, esa es la meta del Grand Master Nicolás Giuliani, noveno dan y referente principal de UNAR, entidad miembro de la ITF Unión. Dueño de una de las trayectorias más relevantes del país, volcará su experiencia de décadas en un nuevo modelo de difusión de la disciplina creada por el General Choi Hong-hee. Acompañado de exponentes que suman formación tradicional y científica, lo mejor de su obra está por venir. ¿Cómo ve la actualidad el taekwondo nacional? Realmente muy buena, es decir, Argentina siempre estuvo en las primeras líneas en cuanto a nivel y en cuanto a toda una actividad, desde la parte docente, competitiva, con respecto a seminarios. En su caso, que es UNAR, que pertenece a ITF Unión, a todo el paraguas que es el taekwondo ITF, ¿qué consideres que puede sumarle? Creo que ITF Unión, y hasta inclusive yo lo hablo desde mi liderazgo, como presidente en UNAR, está teniendo un crecimiento y con todo esto que yo recién mencionaba, lo de la pandemia y que es UNAR, no dejó de hacer su trabajo, como yo lo digo, separo la parte, no dejó de hacer su trabajo en cuanto a la ausencia, de estar seminarios en todo el mundo a nivel, de manera virtual, y su trabajo en cuanto a competencias también, de manera virtual y realmente el gran crecimiento que está teniendo ITF Unión a nivel mundial es notorio. Y nosotros también, como UNAR y como representantes de ITF Unión. Usted tuvo una relación en su momento con el Grandmaster Ramish, debido a que falleció, algunas palabras alucidas, si considera o no pertinente. Realmente teníamos una gran amistad con el maestro Guillermo Mito Ramish. Aparte de trabajar muchos años juntos, yo en su momento integré su asociación, que era la Asociación de Instructores, que ocupé el cargo como Vicepresidente. Nosotros pertenecíamos a la misma línea, igual que el Gran Maestro Mito Ramish a el Gran Maestro Juan Tuchul. Así que teníamos un gran vínculo en esa época. El campeonero Ricardo Bustler, el Gran Maestro Roberto Sáenz, Dante Tizano, yo, es decir, muchísima gente. Y realmente me causó profundo dolor su partida, al igual que la partida recientemente de Pedro Osura, el Gran Maestro Pedro Osura, que también, bueno, pionero en el taekwondo, recuerdo en mi inicio, en la práctica, años 73, 74, él venía a practicar, nosotros practicábamos con el maestro Dante Tizano en un gimnasio en Palomar, iniciamos las prácticas y venían de visita, recuerdo, el instructor de Pedro Osura con el instructor Terraza, y recuerdo que venían, bueno, Pedro Osura, Toti Florentina, Ana María Fachín, Lore Fiche, así que estas partidas causan profundo dolor. Uno poniéndose a informarse, ¿no?, acerca de toda su trayectoria, que es enorme, por diferentes puntos del mundo, que anduvo difundiendo taekwondo, participando en eventos importantes, también en Argentina. ¿Conoció usted a los pioneros de primera línea? ¿Qué nos puede contar que usted los conoció? Por ejemplo, el maestro Kwan Duk Chung, ¿cómo es? ¿Qué es lo más destacable de él? El maestro Kwan Duk Chung, no nos olvidemos que, bueno, fue de los maestros pioneros, de los que introdujeron el taekwondo en nuestro país en el año 77, conjuntamente con el gran maestro Han Chan Kyi y Nelson Chul. Pero estos dos últimos, debido a los problemas políticos que son de conocimiento, tuvieron que pasarse a la mundial y el gran maestro Chul fue el único que quedó en la línea de ITF. Yo lo que puedo rescatar de él, porque fue muchísimos años mi maestro, muchas cosas, ha dejado muchísimas cosas y rescato lo bueno. En lo político en nuestro país, respecto al gran maestro Kwan, por ejemplo, recuerdo con respecto al ITF y usted decía, en cuanto a los países del mundo, creo que fue quien hizo el primer campeonato panamericano de Tijuondo de ITF. Así que, y después recuerdo el primer campeonato mundial de Bulgaria, en el cual fuimos representados por el equipo nacional, que era la mayoría del Instituto Chul, de la escuela del gran maestro Chul. Genial, y usted tuvo la oportunidad de establecer una cierta relación con el general Choi, por lo que pude ver. ¿Qué es lo que más le llamó la atención acerca del fundador del Tijuondo? A parte de que se ha sido el generador del Tijuondo, creo que a pesar de algunos resquebrajamientos en determinados países, que me parece que fue el único, un gran estratega, ¿no? Y el único que podía mantener, digamos, la mayoría de los países dentro de lo que sería la línea ITF. Si bien hoy todos hablamos de la línea ITF, pero está como atomizado todo. Hay muchísimas organizaciones internacionales de la línea de ITF, hay muchísimos campeonatos mundiales, todos organizan su campeonato mundial. Entonces, destaco esto profundamente del general Choi, el saber conservar, a pesar de que, la digo, había conflictos en determinados países, pero él manejaba bien todo esto. Un excelente trastero. Usted tuvo la oportunidad de participar del que fue el primer campeonato argentino. ¿Qué recuerdos tiene de esa primera experiencia deportiva? Y hablando del primer campeonato argentino, o el primer nacional, yo presencié el primer torneo nacional, y ese torneo nacional que fue en obra sanitaria, puedo llegar a destacar figuras como Ricardo Butler, que mencioné antes, excelente competidor en cuanto a técnica. era Julito San, era de la línea del gran maestro, Hans Sankin, John Sikbyon, recuerdo, de ese primer nacional. Y creo que usted se referiría al campeonato, al torneo nacional del año 80, en el cual yo participé, que fue en obra sanitaria, y que fue la primera vez que se utilizaban los patos, acá, digamos, en Argentina, en un evento nacional, porque antes lo hacíamos con pechera. Yo recuerdo que fue un excelente nacional, yo competí en la categoría Libianos, de Danes, recuerdo que competí con excelentes, valga la redundancia, competidores, a Messi, de Choruch, y que en la final, en la cual caminó campeón nacional, pero fue una final muy aguerrida, con los cartajes, excelente también competidor. En ese nacional también se destacó, en el primer puesto, Dante Tizano, que después nos representó, en el Mundial de Chaco, en el tercer campeonato mundial, que es de ITF en Chaco. Genial. Y pasando entonces, si hablamos desde el lado educativo, usted está organizando, una presentación, junto con el Grand Master Sáenz Cardama, el Maestro Ledesma, ¿qué expectativas tiene al respecto? Simplemente, tratar de difundir nuestra manera de pensar, la que es de hacer, de hacer dos docencia. Y, yo, hace, algunos años, me planteaba, frente a la toma, y al dictado de clase, desde cuando, empecé a replantearme, cómo, adquiríamos los conocimientos, es decir, si bien ha evolucionado, mucho la forma de dar clase, dentro de, el tecundo, hay muchísimos profesores, de educación física, ahora, en mi época, no lo sabía, y yo me replanteaba, que uno lo hacía, decía como, lo hacíamos, de una manera automatizada, repetitiva, de las normas que nos habíamos enseñado, me refiero a la, a la parte física, ¿no? Sin ningún, eh, planteamiento, pedagógico, lúdico, entonces, bien, trabajamos, tanto Diego, Roberto, desde ese, eh, aspecto, y, eh, hemos, eh, incorporado, incorporado cosas como, las inteligencias múltiples en el taekwondo, la metacognición, Roberto, eh, incorporado desde lo físico, la cantidad de, ejercicio que, por ejemplo, mañana, en muchos libros, se trata como, eh, los ejercicios, desaconsejados, la mayoría de las veces, se realizan los abdominales, de determinada forma, y terminan trayéndole, eh, trastornos físicos, al, al, al alumno, al, al practicante, entonces, desde ese lado, tratamos de dar, de, de hacer nuestro, nuestro, eh, aporte, y para que haya, una, una mejor docencia, en el taekwondo, con una, eh, planificación, y hablar, por ejemplo, lo del profesor Diego, eh, de DEPA, con el tema, de, el trabajo, pionero, acá en, en Argentina, con el trabajo, de, la, de integración, y de la, el trabajo, con los, 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 y cuando aspira usted, a futuro. Eh, bien, yo, por lo general, cuando, eh, intento, que, a los practicantes, venideros, no pasen, tal vez, lo que nosotros, hemos, eh, pasado, con respecto, a, el poder participar, en competencias, o el poder tener una práctica, me parece que, habría que, invertir, nosotros, en este fondo, eh, somos, o respetamos, un sistema piramidal, de paso, re-evaluación, hacia el alumno, y yo, eh, aspiro que sea al revés, eh, si todos los maestros, tomáramos conciencia, de que tenemos que, fundamentalmente, beneficiar, a los practicantes, al, al alumno, para que haya, para que haya más maestros, porque si de los alumnos, no, no hay maestros, entonces, desde las organizaciones, hay, muchísimas cosas, que se pueden, hacer, para que puedan, practicar, eh, todo, no, eh, solamente, aquellos que, eh, son, como un elite, que tienen, el poder adquisitivo, y pueden hacer, o pueden viajar, a las competencias mundiales, pueden, eh, acceder a entrenamientos, en, en gimnasio, claro, eh, aspiro, algo diferente, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, Grand Master, Julien, un placer, poder hablar con usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!